Hola, soy Benzeng, el chino. Nosotros somos Alfonso y... ¡Suried! Amigos de Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco y Orizaba. Los esperamos este próximo sábado 25 de agosto a partir de las 2 pm. En este gran evento donde reuniremos víveres para los dignificados de la región. Lleva tres alimentos de la canasta básica no perecederos y podrás realizar este gran espectáculo. ¡Ahí los esperamos!